Todos sabemos los beneficios de las zanahorias, pero seguro que no a todo el mundo le gustan. Hoy te animo a que pruebes a hacerlas de esta manera. Solo hay que cortarlas en cuatro partes, alinearlas ricas y llevarlas al horno 30 minutos. Si las acompañas de esta salsa, te prometo que va a ser tu hortaliza favorita. Es de yogur y queso parmesano. Ya solo queda servirlas con unos pistachos. ¿Quién se anima a hacerlas? Están buenísimas.